Amigos, saludamos de inmediato al doctor Alex Valle, él es decano de la Escuela de Derecho y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Hoy vamos a hablar la importancia de que los servidores públicos alcancen una profesionalización. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, apreciada Paulina. Muchísimas gracias a Radio La Tacunga por la gentil invitación. Gracias, doctora, a usted por acompañarnos. Denos a conocer por qué es importante, como lo plantea el tema, que los servidores públicos estén profesionalizados. Bien, muchísimas gracias. Es una excelente pregunta y efectivamente, tal como escuchábamos a la anterior entrevistada, los problemas en la administración pública de falta de agua, de falta de servicios básicos, de salud, de educación y demás, son precisamente el reflejo de que una administración pública no está trabajando de forma óptima. Esto no es un tema nuevo, estimada Paulina. Fíjese, hay un autor que se llama Max Weber, o se llamaba Max Weber, de Alemania, quien escribió sobre la administración pública por allá por el año 1900 ya. Y precisamente él detalló algunos principios que están también plasmados en nuestra Constitución actual, como los principios de eficacia, los principios de eficiencia, de jerarquía y de profesionalización. Y dentro de ello también, por ejemplo, el tema de la carrera administrativa. Y acá en el Ecuador, pues no se observa realmente que existe una carrera dentro de la administración pública. Tenemos alrededor nosotros quizás de un 20, me atrevería a decir, hasta un 30 por ciento de funcionarios públicos que tienen la categoría de trabajo indefinido. Es decir, que han ganado por concurso de méritos de oposición, supuesto, y el resto, fíjese, casi un 70 por ciento aproximadamente, tienen estos famosos contratos ocasionales. Lo cual le vuelve, en todos estos años, en todas estas décadas que hemos visto, como una especie de cuota política, de cuota partidista, en la cual ingresan funcionarios públicos sin la debida capacitación. Y eso, por supuesto, repercute en el servicio público. Doctor, ustedes como institución han venido trabajando precisamente en este tema y han realizado estudios del impacto, estudios de lo que acaba de manifestar, de cuántos profesionales están o no titulados, están profesionalizados. ¿Cuál es la realidad del país, sobre todo ya en aquello, en el tema de autónomos descentralizados? Hablemos de gobiernos provinciales, municipales y las juntas parroquiales que llegan a funcionarios sin estar debidamente capacitados. Sí, muy gentil. Efectivamente, el IEN, como universidad de posgrados del Estado y como la universidad pública que se encarga de capacitar a los funcionarios públicos, hemos visto, de hecho, por ejemplo, que en nuestros estudiantes existen muy pocos que pertenecen a los GATS, muy pocos, de un lado. De otro lado, en los GATS, tanto provinciales como municipales, existen también estas denominadas cuotas políticas, especialmente para los espacios de dirección. Y en muchas de estas direcciones, pues, se han visto que más bien se ocupan por cuotas políticas de amistad, por gratitud en la campaña política que se ha realizado, y existen, pues, direcciones técnicas en las cuales no se coloca realmente a una persona con capacitación, profesionalización y mucho menos con experiencia en temas de carácter técnico, ¿no? Como acabábamos en la anterior entrevista de mencionar, temas como el agua, por ejemplo, es indefectible que tiene que estar una persona capacitada en los temas de manejo de los recursos hídricos, ¿no? No puede ser cualquier persona la que esté al frente de este tema de aquí. Sin embargo, estos puestos técnicos, en su mayoría, han sido cuotas políticas, y más bien la gente que tiene la profesión específica, técnica y la experiencia, pues, han ocupado mandos medios o mandos bajos. Y en muchos de estos casos, adicionalmente, y es de conocimiento público, se ha visto también cómo ha pesado más el tema de carácter político que el tema técnico, ¿no? Ustedes lo acaban muy bien de graficar. Julio César dice, vamos a ocupar 100 mil dólares para fiestas, y en este momento la prioridad es del tema de agua. Pero recordando, fíjese solamente en este dato, en este buen ejemplo que ustedes acaban de hacer en la anterior entrevista, que Naciones Unidas, y si quieren nuestros radioescuchas, lo pueden ver en este mismo momento en el Google, al día, al día mueren entre 3 y 5 mil niños en todo el mundo por falta de acceso a agua, a un agua limpia, a un agua potable. Y esto es responsabilidad del Estado. Es decir, la cosa no pasa simplemente por decir no cumplo o sí cumplo con servicios públicos, sino que al final el Estado es responsable por acción, por omisión, por adquisencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ante las cortes internacionales. Entonces, en este sentido, son deberes, son obligaciones de los Estados cumplir con este tipo de responsabilidades. Y más aún, en los GATS provinciales y municipales, existe responsabilidad por parte de los funcionarios por un inadecuado ejercicio de los servicios públicos. Ahora, doctor, de lo que ustedes han podido determinar a través de estos estudios, la mayor parte de funcionarios públicos están titulados y ejerciendo una acción o un trabajo diferente al que fueron preparados o para el que están capacitados o muchos funcionarios no llegan a un nivel, a un tercer nivel, digamos, a una carrera universitaria. Pues, en ese sentido, le cuento que sí hay muchos funcionarios que son los que, especialmente los de carrera, que son ese porcentaje mínimo que le mencionaba, que quizás sea el 30%, que sí tienen experiencia, que sí tienen un título universitario, pero que efectivamente, como usted bien lo dice, no están ocupando los puestos directivos o los puestos técnicos, sino que estos puestos directivos se ocupan de manera, además, transitoria, como lo sabemos, porque los partidos políticos están yendo y viniendo, fíjese, y ese es otro de los problemas que justamente menciona Weber también, que es la estabilidad en la administración pública. Usted tiene un técnico, digamos, de 10 años de experiencia, es una persona con nombramiento, con carrera, con título universitario, pero de pronto viene una cuota política y le dice, mire, yo no quiero que usted esté aquí, le pasamos de la dirección de educación a salud, de salud le pasamos a jurídico, de jurídico le pasamos de otro lado, es decir, todo ese aprendizaje durante 10 años que tuvo de experiencia en el día a día, de la atención al público, de resolver problemas del administrado, pues se pierden precisamente por estas decisiones de carácter política. El otro tema que le decía, que es la estabilidad, al haber una inestabilidad también con los contratos ocasionales, especialmente, claro, muchas de las veces también esto se presta para temas de corrupción, ¿por qué? Porque vienen los puestos directivos, le dicen, mire, yo quiero que hagas esto y si no, pues te vas para afuera, quiero que firmes estos papeles de aquí, si no, te vas para afuera y cualquier otra persona viene y firma. Y especialmente jovencitos que son recién graduados, no habría que hacer una investigación sobre este tema, pero lo que se ha podido ver también en las denuncias de corrupción de los últimos años, es que precisamente pueden caer en estas redes de corrupción, porque precisamente por la falta de empleo, que además es conocido acá en el Ecuador, se prestan para estos temas. Pero en cambio, un servidor público, con trayectoria, con años, con título universitario, por más que venga una nueva cuota política y le diga firme esto, pues no estaría prestándose para estos temas de corrupción. En ese sentido, es necesario además, porque la Constitución lo dice, la ley también de la administración pública, ¿no es cierto? La ley orgánica del servicio público, que la capacitación tiene que ser permanente, tiene que ser constante. Y esto tampoco se ha observado. Yo lo que sí le puedo también afirmar, y he observado en universidades de posgrado, en las cuales yo de clases, tanto en el IAEN como en otras universidades, que los funcionarios públicos se capacitan y estudian maestrías, pero con su propio dinero, con sus propios recursos, ¿no? Y muchos de ellos tienen dos y tres maestrías, sin embargo, no han sido ni siquiera promovidos, y mucho menos ocupan cargos directivos. Doctor, permítanos realizar una brevísima pausa comercial. Estamos de regreso enseguida y vamos a proponer ya alternativas a esta problemática que ustedes, a través de estudios, lo han determinado que existe esta falencia en la administración pública a nivel nacional. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya regresamos. La Unión de Productores de Huevos Unipro invita al primer Congreso de Ponedoras de Ecuador 2022. Este congreso se efectuará los días jueves 13 y viernes 14 de octubre del 2022 en el Centro de Exposiciones Zambato. Se presentarán 16 charlas técnicas con especialistas e investigadores reconocidos de la industria avícola de producción de huevos de varios países, más de 60 stands de las mejores casas comerciales de la producción avícola del mundo. Venga y conozca a los expertos en innovación y mejoras en la producción de huevos. El ingreso a la feria comercial es totalmente gratuito. El precio de la participación en esta feria es de 168 dólares incluido el IVA. Para estudiantes, 112 dólares incluido IVA. El valor incluye participación en conferencias, menú empresarial, breaks y eventos sociales. Inscripciones de información en www.unipro.com.es. Le esperamos. No se lo puede perder. Radio Latacunga AM 1080 Kilohertz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Usted escucha El Informador por Estéreo Latacunga FM 102.1 y 97.1 y por Radio Latacunga AM en 1080 Kilohertz. Estamos de regreso para continuar con nuestra entrevista. Estamos conversando con el doctor Alex Valle. Él es decano de la Escuela de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Se ha planteado esta problemática de que existe falta de profesionalización en la administración pública. Lo que también genera un trabajo ineficiente. Doctor, frente a ello, ¿qué es lo que proponen ustedes y en base a los estudios realizados? No solamente para que alcancen los funcionarios un cuarto nivel teóricamente, sino que sea práctico y que la carrera de administración pública vaya tomando fuerza para tener, como lo decíamos, una administración más eficiente. Sí, Paulina, efectivamente, mire, la solución está en la misma Constitución y en la Ley Orgánica del Servicio Público, en la LOCEF. Es decir, cumplir con estos principios de la administración pública, ¿no? Y uno de ellos es, por supuesto, tener una carrera administrativa. Es decir, que esa cuota de 30% que ahora tienen un puesto fijo ganada la estabilidad por concurso mérito de su posición, pase a una cuota de un 70% o de un 80% y que la cuota mínima de un 10, 15% o exagrado un 20% corresponda a estos nombramientos de libre decisión, de libre remoción, que lo hacen cada cuatro años, ¿no? Como generalmente los políticos. Por otro lado, lo que se necesita también es cumplir con el tema de la capacitación promovida desde el Estado, por el Estado. Es decir, no solamente los de profesionalización a través de maestrías, como usted bien lo decía, de especializaciones, sino también de cursos específicos, técnicos. Fíjese, una de las grandes problemáticas, y tenemos muchas demandas nosotros en el sistema interamericano de derechos humanos, es el cumplimiento precisamente al respeto de los derechos humanos de las personas. Y ahí tenemos que funcionarios públicos de toda índole han incurrido en negligencias que nos han costado o que cuestan al Estado, ¿verdad?, en las indemnizaciones. Entonces, es indispensable capacitar a la gente en temas de derechos humanos. Otros en el servicio público, cómo atender adecuadamente y correctamente al administrado, porque recordemos que es un servicio público, ¿no? No es que la administración pública, el servidor público, está haciendo un favor. Los servidores públicos tenemos la obligación, ¿verdad?, de servir al administrado, y realmente es un honor de los honores, como diría Pierre Bourdieu, precisamente, ocupar estos cargos. El otro, por supuesto, tiene que ser temas de constantes evaluaciones a la administración pública, a los funcionarios, no solamente del tema técnico, sino constantes evaluaciones en cuál ha sido la ética, cómo ha procedido en temas de honestidad con otras personas, ha tenido o no ha tenido denuncias, cómo está sirviendo al administrado público. Y realmente todas estas temáticas no se están cumpliendo en la práctica, ¿no? Y creo que es necesario retomar también los temas de promociones, de jerarquías, a la gente que realmente se merece. Y también, por supuesto, una depuración en la administración pública con personas que han tenido, por ejemplo, relaciones, actos de corrupción. Es decir, las soluciones están ahí, en la misma normativa. Lo que hace falta es voluntad política para que se cumpla. Doctor, ¿cómo hacer esta evaluación de la parte externa, digamos, desde la parte de los mandantes de la ciudadanía? Porque vemos que los informes y los análisis realizados dentro de las mismas administraciones no tienen errores, son trabajos adecuados. Sin embargo, la ciudadanía da a conocer su sentir, como el que usted ponía, por ejemplo, en la entrevista anterior, la falta de agua. ¿Cómo desde la ciudadanía se debe hacer esta contraloría social? Y primero, no la existe, no la vemos en muchos municipios, en muchas prefecturas. Es una excelente pregunta, mi estimada Paulina, porque todo mundo pensaría que simplemente el Estado es el responsable de la administración pública, pero realmente los administrados y la gente en general tenemos la obligación de participar también en estas vedurías. Mire, en sentido, digamos, estricto y formal, para eso se creó el Consejo de Participación Ciudadana, para promover las vedurías, no solamente de carácter político y de nombramiento, sino de cumplimiento también político. Pero desgraciadamente, esta entidad también ha sido cooptada políticamente y no está funcionando de manera adecuada. La OEA tiene la posibilidad, fíjese, y lo ha dicho también, de formar agrupaciones de la sociedad civil, en las cuales pueden formarse en grupos de vedurías de control social ciudadano en contra de la lucha contra la corrupción. Es decir, podemos formar a nivel de GATs municipales, de GATs provinciales, ciertas vedurías ciudadanas que exijan a los funcionarios, es decir, rendir cuentas de manera clara, de manera transparente, porque como usted bien lo dice, en los informes todo aparece perfectamente bien, cuando las cosas no cuadran muchas de las veces por la simple lógica, ¿no? Entonces, estos grupos inclusive pueden ser registrados dentro de la misma organización de la OEA. ¿Cuáles son las herramientas legales que como ciudadanos podemos utilizar para realizar estas vedurías? Muchas veces, hablemos puntualmente del municipio de La Tacunga, tenemos inconvenientes porque al ciudadano ir a realizar cualquier trámite, debe presentar un documento, un formato que es la hoja membretada del municipio, que cuesta alrededor de 5 dólares. Así sea, 50 centavos, la economía ecuatoriana está bastante decaída. Otra es el tema de la tramitología y la burocracia, para realizar algún trámite, igual de cualquier índole sea en la prefectura, en los municipios, también lleva tiempo, demanda espacio de tiempo. ¿Cómo ir mejorando y qué estrategias legales se tiene para ir trabajando en base a estas problemáticas? Perfecto, mire, a nivel administrativo hay varios recursos, recursos de impugnación, en caso, digamos, de que existe una lesión, una vulneración a los derechos del administrado. También se puede, por ejemplo, en caso de que no quieran dar la información pública que nos pertenece a nosotros, o respecto de una inversión que ha hecho un X municipio, pedir una acción constitucional de acceso a la información, para revisar qué está pasando ahí realmente con los recursos o con X información. Tenemos la posibilidad también de denunciar las malas actuaciones de funcionarios públicos a nivel civil, a nivel administrativo, y por supuesto a nivel penal, en el caso de que exista la posibilidad de un delito, de que se incurra un delito. Es decir, sí existen varias de las posibilidades, y quizás una de las más fuertes o de las más duras que existen, es la revocatoria del mandato, en caso de que no se cumpla con el plan de gobierno, el cual ha sido promovido en cualquiera de las dependencias, sea para alcaldía, prefecto y demás, que también tiene la ciudadanía. Desgraciadamente, como usted bien menciona, todo esto requiere de recursos, requiere de organización, y es por eso que, pues en la práctica, muy poco se ha visto este tipo de reclamos. Doctor, tenemos una consulta. ¿Qué resultado puede dar las propuestas cuando la autoridad no está capacitada y tampoco existen requisitos concretos para ser candidatos a determinada dignidad? Esto tomando en cuenta que ya se nos viene un año electoral. Sí, efectivamente, ¿no? Esto es un tema de muchísima discusión. Muchos han dicho que ¿por qué no exigimos muchísimos requisitos? Entonces, mire, para tener un SP5, un SP7, un funcionario administrativo, se piden un montón de requisitos, 30, 40, 50 papeles, pero para ser candidato, pues no importaría, inclusive si yo no tengo educación primaria o secundaria. Entonces, claro, esto, muchos expertos en temas de política han dicho que cerrarlo para únicamente profesionales no sería democrático. Entonces, ¿dónde está ahí realmente la responsabilidad y la cancha de juego? Es en saber elegir, es decir, en que cada uno de nosotros nos informemos y que no votemos por una persona que es conocida, porque es bailarín, porque es cantante, porque es futbolista, sino por una persona que realmente, que veamos que en su hoja de vida tiene, pues, estudios, tiene experiencia, tiene realmente especialmente un hoja intachable dentro de lo que significa la ética y la responsabilidad social. Entonces, desgraciadamente también el problema es que de estos partidos políticos no están cooptando a gente que tenga realmente estas altas capacidades, sino a gente que es la más conocida dentro del mundo de la farándula. Yo creo que es momento también de abrir espacios a personas que realmente quieren servir al país y que tienen un alto nivel técnico y de profesionalización que sí existen en el país. Doctor, permítanos una nueva pausa para Comercial y le dejo planteada la interrogante para ir cerrando este espacio. Desde el instituto al que usted pertenece, ¿qué alternativa se da precisamente para mejorar la administración pública con la capacitación y no solamente de maestría, sino capacitaciones acorde a la realidad? Ya retornamos. Estamos de regreso en la parte final con el doctor Alex Valle. Doctor, le consultaba, ¿qué alternativas tenemos para la profesionalización desde el instituto al cual usted pertenece? El Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador en este momento está ofertando maestrías. En el caso de nuestra Escuela de Derechos y Justicia, la maestría de estudios judiciales, que es una maestría la más completa, permítame decirlo, del país, porque tiene materias adjetivas y sustantivas en administrativo, en derecho penal, en derecho civil, en derecho laboral, en derechos humanos. Y también la maestría de abogacía del Estado, que es precisamente dirigida, mire, a abogados del Estado que van a defender el patrocinio del Estado, sean procuradores, síndicos, procuradores judiciales de municipios, de prefecturas, además. Y lo que sí le puedo decir, mire, es que ahora como universidad pública se han bajado los costos, están dándose facilidades de pago, etcétera, ¿no? Entonces hacemos un llamado también. Existen las maestrías de gestión pública, de la administración pública, precisamente donde se va a formar teórica, técnica y además desde la parte práctica al funcionario público para que tenga todas estas herramientas que puedan funcionar de mejor manera. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Hago el llamado a todos quienes nos escuchan, a que se inscriban en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador a formarse en esta próxima maestría, que además va a ser de carácter virtual y lo puede seguir desde cualquier parte del país, mi estimada Paulina. ¿Dónde pueden nuestros amigos oyentes buscar información y contactarse con ustedes o por qué medio lo pueden hacer? Sí, tenemos la página del IAEN www.ian.gov.es donde ustedes pueden buscar ahí la información sobre todo el catálogo de las maestrías que estamos ofertando en este momento, ¿no? El Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador está además, como usted bien mencionaba, ofertando una serie de cursos, una serie de conferencias gratuitas, fíjese, de conferencias gratuitas que está cada semana, por lo menos unas dos, tres conferencias gratuitas, ponencias y publicaciones. Y toda esa información lo encuentran en la página del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Es que les invito a todos y a todos a revisar nuestra página, a inscribirse y a ser parte de este proyecto del IAEN. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos en una próxima oportunidad, continuar ampliando este tema que es de importancia para toda la comunidad. Muy gentil, Paulina, y muchísimas gracias a Radio La Tacunga y a quienes nos escuchan. Que tengan un excelente día.